El agua nos guía, nos mueve, nos atrapa y nos libera a la vez. Nos limpia y nos reconforta, nos alimenta y nos quita la sed. El agua nos rodea, nos canta, nos hace florecer. El agua nos compone, el agua es vida, nuestra vida. Hola, soy Sandra Correa, mediadora de biblioteca del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Y para mí es un gusto invitarte a nuestro centro de interés, Gotas de Vida. Este elemento presente en nuestro ciclo vital de principio a fin, e incluso en el de todos los seres vivos, posee características maravillosas que lo hacen único. No solo porque compone alrededor del 60% de nuestro cuerpo o el 70% de la superficie de la tierra, sino por la conexión misma que tenemos con el agua. Y sí, el agua no solo la utilizamos para sobrevivir, también está presente de una u otra forma en todo lo que nos rodea. Nos da placer e incluso miedo en nuestro diario vivir y las experiencias que tenemos. ¿Qué te parece si respondemos algunas preguntas para darnos cuenta de eso? Si se te antoja un café en la mañana, ¿qué debes tener? Agua. Si quisieras desayunar una ensalada de frutas, ¿qué ayudó a que esas frutas crecieran? Agua. Si utilizas un spray para peinarte o un desodorante, ¿cuál es la base de esos productos? Agua. Si necesitas una hoja de papel, ¿qué elemento ayudó a crecer los árboles y la madera necesarios para procesar ese papel? Agua. Si quisieras salir a tomar una copa con tus amigos, adivina cuál es el componente principal de la cerveza o del vino, por ejemplo. Agua. Si mandaras a traer algo de China y se demora tres meses, ¿en qué viene? Agua. Viene en barco, pero va por él. Agua. Si quieres lavar, cocinar, construir tu casa, tener energía, practicar un deporte, ir a la playa y refrescarte, ¿qué necesitas? Agua. Y así podríamos estar todo el día, teniendo en cuenta que muchísimos procesos requieren agua, puesto que sirve como refrigeración, transporte e incluso como extintor de incendios. Y es que sí, el agua es tan poderosa que no por nada existe el dicho, la gota de agua se fora la roja. No por su fuerza, sino por su constancia. Pero así como puede tardar años en hacer un daño, puede destruir en segundos lo que se construyó en años. Tsunamis, subidas decrecientes, inundaciones y claro, lo primero no podemos evitarlo, pero lo segundo a menudo pasa por nuestra punta. La basura, los escombros y todo tipo de desechos que arrojamos a los ríos o en el fondo del mar terminan pasando factura y es ahí cuando crecientes como las que vivimos recientemente en la ciudad de Medellín suceden. La contaminación no solo nos afecta causando daños a bienes materiales, sino también con la desaparición de la biodiversidad y ecosistemas acuáticos, afectando la cadena alimentaria e incluso contrayendo enfermedades a causa de beber o utilizar agua contaminada. Y precisamente este es otro punto que debemos tocar. Tenemos la fortuna de apuntar con agua potable en nuestra ciudad, pero sabías que según la ONU, menos del 1% del agua existente en nuestro planeta se considera potable. Así que ahora, cuida el planeta y mantén limpias sus aguas, son vitales, tanto para nuestro presente como para el futuro que está por venir. Como hemos visto, el agua nos deslumbra con su magnificencia y omnipresencia. Tanto así, que ha sido fuente de inspiración de artistas para escribir sus canciones, e incluso de autores para escribir sus libros. Veamos algunos ejemplos de esto. ¿Te imaginas qué sería de Moby Dick si no existieran cachalotes en el mar? ¿Qué sería de Santiago sin pesca alguna en el viejo y el mar? Seguramente aún estaría navegando en el mar de sus pensamientos. ¿Qué sería de Tom Sawyer si no pudiera disfrutar de sus aventuras en el río porque está lleno de basura? O peor, porque ya no existe. ¿Qué sería de esas fascinantes novelas que nos envuelven con un misterioso poder que solo la esencia del agua puede transmitir? Definitivamente todo lo que ocurra con el agua nos afecta en todos los sentidos. Te invitamos a recorrer nuestro centro de interés, Gotas de Vida. En él encontrarás algunas de las mejores obras inspiradas en este elemento. Gracias. 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 Gracias.